Este es el alimento de la lombriz, es composta, yo tengo aquí pues material vegetal, excremento y hojas secas, las puse a compostear durante tres semanas, este es el alimento de la lombriz, vamos a llevar una pala y hacer una prueba con la caja, este es el contenedor donde tengo la lombriz, de un lado voy a poner la composta, la voy a regar, ese es su alimento, la lombriz la tengo de este lado, aquí está toda la lombriz y vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a tomar lombrices de aquí y las vamos a poner encima del alimento, si la lombriz se desplaza por encima y se regresa hacia este lado es que el alimento aún no le gusta, todavía está ácido o todavía alcalino, entonces pues regresaríamos el alimento a esperar otras semanas, pero si vemos que ya se introduce hacia abajo, entonces ya está listo nuestro alimento, vamos a observarlas, vamos a ver si se desplazan o se sumergen. Ok, vamos viendo, ese es su alimento, si ven por ahí todavía hay hojas secas de los restos vegetales, verdes pues ya no se distinguen, se ven cafés, hay que observar al lombriz, no se mueven mucho al principio, están como analizando pero poco a poco vamos a ver, si el alimento no le gustara inmediatamente se va a desplazar por encima de él y va a buscar un rincón o a la pared se va a tratar de subir, pero si poco a poco se va enterrando es que el alimento ya está. De todos modos debemos ser precavidos, no exagerar una palada de alimento para prueba y si vemos que mañana o pasado ese alimento ya atrajo a todas las lombrices, ya aquí hay muchas lombrices, levantamos con la mano esta parte y vemos que ya hay muchas lombrices, entonces pues ya procedemos a alimentarlas con más paladas. Si se fijan poco a poco se van introduciendo, yo así lo voy a dejar por hoy y mañana voy a venir a hacer una prueba a ver si ya se llenó de lombrices esta parte y pues procederé a poner más alimento. Si se fijan ya casi se ocultaron. Ya solo quedan dos o tres y eché más o menos diez, con diez podemos hacer la prueba. Si de las diez la mitad se alejan, pues es que todavía el alimento está mal. Ok, pues cuando menos cinco si se enterraron, las otras ahí siguen analizando, pero esto quiere decir que el alimento va bien. Este, haremos una prueba mañana para ver si hay mucha lombriz de este lado. Ok, ya regresamos, es, pasaron un día, este, pues no se observa ninguna lombriz encima, vamos a ver si hay abajo, si les gustó el alimento, por aquí hay algunas. Si se fijan hay más de las diez que echamos, entonces quiere decir que ya ellas solas vinieron para acá, entonces ya el alimento ya funciona. Si son más de diez, son de aquí como veinte, treinta, entonces ellas solitas llegaron. El alimento ya está listo. Podemos echarle dos o tres palas más por cantero. Este es un cantero aproximadamente de un metro cuadrado, un poquito menos. Y yo le voy a poner otra pala de alimento, pero asegurándome que quede de un solo lado para que si aún así no le gustara toda la lombriz, pues tiene chance de hacerse hacia el otro lado hasta que el alimento ya esté listo. Bueno amigos, entonces nos vemos en otro video. Saludos. Saludos.